¡Suscríbete al canal! 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 No me mates, no me mates Estás muerto Ya, está muerto Ya, está muerto No, 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 déjalo fuera No me mates No me mates, por favor Yara, wey La torre, wey Bájate esa torre de mierda Torre, torre, lo que sea, po, ya Agresivo, agresivo Párate No me mates 8K y tiene que usar Glyph Jajaja Jajaja 8K ¿Cuántos rank tiene Gericho? 8K O sea, 8K Ya no tiene Glyph, ya no tiene Glyph, bro Ya ganaste Si sabes cuál hace Madre, wey Yo ya le puse 30L a Santabruza Ahí confirmó que Santabruza está sin cámara En su buster dice Reaccionen en todos los streams, gente Reaccionen en todos los streams Claro Jajaja ¿Y qué pasa con él? No reaccionen Puta, a Santabruza le viene la noche a Santabruza No, es que me di cuenta que cuando digo no reaccionen Igual no reaccionan, así que mejor pido que reaccionen Gente, por favor, no reaccionen No quiero tanto No quiero llegar a mil reacciones, gente, por favor Puta, ¿qué haces? Samario Oye, ¿cómo haces para hacer 3.000 reacciones con 1.000 viewers? Esa va no sabe hacer esa va, enséñame el truco, wey ¿Yo, yo? Sí, sí Claro, pe, mi rey, tengo que... Hacer esa temática Tengo que ver, yo también Tengo que hacer una guarda así parecida también Oh, yo pe, papi Uy, 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 uy Ooooooh 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 I am, kid No, pero son dos kills Son dos kills, son dos kills Ahora, bota, me pe Todavía no has ganado, no te confíes, weyvón No te confíes, Santabruza Lo que sea, toque Tranquilo, nomás, tranquilo Torre, 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 ya no tiene fort Torre, ya, 15 segundos Me mata ¡No! 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 ¡No rapas! ¡Antabruz! ¡No! ¡No! ¡Que tu madre, que quédame yo, Antabruz! ¡Que chucha, wey! ¡Que chucha, wey! Ya, que le toque yo, la rata Oh, las 30 lucas de Mazocu pagaba por 8, Antabruz, weyvón ¡Si, hermano! ¡Que me he pagado! ¡Que chucha, weyvón! ¡Que chucha, weyvón! ¡Esto va a quedar para la historia, tío! ¡Puta! ¡Que chucha, weyvón! ¡Hala mierda, papi! ¡Que fue, weyvón! ¡Ya, pero ahora sí, ya, el plato de fondo, weyvón! ¡Antabruz, weyvón! ¡El Andabruz empiece el plato de fondo, weyvón! ¡Antagot! ¡Antabruz, weyvón! Él debió ir medio, weyvón, siempre Siempre fue medio, Antabruz Nadie se dio cuenta que compró el libro Nadie se dio cuenta, nada más Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Nadia se dio cuenta Nadia se dio cuenta Nadia se dio cuenta